Muy buenas, ¿cómo se encuentran? Este es el primero de una serie de videos que quiero llamar ¿Cómo jugar a 144 cuadros por segundo? ¿Barato? ¿O quizá la mejor solución? Como sabrán, yo juego en Play Nunca he tenido un PC, por así decirlo, potente, como se diga Pero pues me adquirí unas cuantas cosas Y dije, bueno, vamos a mostrarlas Porque quizá hay gente que le interese Realmente no son muy caras, entre comillas Ahí está la gráfica El monitor, 144 Hz Un milisegundo de respuesta, Full HD, HDMI, etc Ya lo descape, es un unboxing Pero pues tuve que revisarlo cuando me lo entregaron Por términos de garantía y todo eso Pero bueno, vamos a empezar Bueno, el monitor como verán Es de 24 pulgadas Viene con el cable Este es el de, ¿qué? Por si quieren conectar parlantes Este cable no es el típico VGA Es el otro, el que viene con las nuevas tarjetas madre Y las nuevas gráficas Pues se agradece mucho Realmente es muy grande Está muy bien No viene con HDMI Viene el cable de la energía Y la base Y la base La base Que es rotatoria Es decir, sirve para moverse de un lado a otro Así cuando está en la mesa Es útil Y bueno, más empaque Y aquí encontramos el monitor Ya lo había abierto Pues, por supuesto La emocionó Y bueno, me lo saco de la caja Y muestro Olvide decirles que la base De este monitor Es acomodable Es decir, se mueve así Lo siento que se vea todo tan traste Pero pues, tengo una sola mano libre Se puede acomodar de esta forma También se puede poner como quieras Trae el soporte este Besa Para los tripos de estos de mesa Que venden por ahí Asobirense de conseguirse uno bueno Porque este amigo Pues, pesa Pues, un poco Bastante Así que Bueno Eso sería Pues, lo que tiene que ver Con el monitor Esta gráfica Es la mejor que hay Para 1080 60 cuadros Asimismo Para juegos competitivos Se puede jugar a 1080 144 cuadros Realmente Como Fortnite Apex Incluso Call of Duty Realmente Siempre jugaré En Play Pero Quería tener un PC Para Bastante potente Pues, el mío es una Apple De Ryzen 3400 Y dije ¿Por qué no tener un mejor PC? Para editar mejores videos Mejores streaming Y Pues Toda Toda esa movida ¿No? Esta es la 1660 Ti Ya la habrán visto Tuve Gaming GeForce GTX 6GB de VRAM 6GB de VRAM Tiene un montón De especificaciones Que Ustedes se me iría a la vida Realmente Diciéndole todo lo que trae Vamos a ver Vamos a ver Trae el cable de aquí Viene Con Un montón De Soporte Para diferentes Tipos de software Diferentes opciones Vamos a Empezar a abrirlo Ya la había abierto Pues Como sabrán Pues Entonces Así me emociono Y la La abrí Ya Antes de De hacer el video Vamos a ver Trae un pequeño Seguro Pues Estoy haciéndolo todo Con una mano Así que Se me complica un poco Pero Ya salió Y ahora Trae El protector Aquí viene La gráfica Mi 60Ti Bastante pesada No me imaginaba Tan pesada Y me gusta Me sorprendió Y Aquí está Los drivers Y el software Para Ah no Creo que este es el manual De El software Para Creo que es para Tunear Los ventiladores Para Overclockar La gráfica Para que vaya A más frecuencia Y Pues Te de mejor rendimiento Ahora Pues Les estaré mostrando Las pruebas Es Muy bonito El diseño Realmente Me gusta mucho No era la que iba a comprar En un principio Pero al final Me decidí por esta Porque No sé Estaba barata Bonita Quería una RGB Pero Esta También está bien En el logo De TUF El puerto De 8 pines No es una gráfica Que consuma mucha energía Así que me va perfecto Mi PC No tiene una fuente Realmente Enorme Y Si el tuyo tampoco Pues Esta es la que recomiendo La ideal También Existen otras Como La de VGA Y Asus También tiene otra Otra versión Dual Pero Puede ser No me gusta Realmente Creo que Es un poco Fea No me gusta Es mi madre Right here . Yo Tello I'm ready to get the whip To dummy . Je mogu She ready to come out here . . . Yes I see the purple attack I'm coming 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 No . . . . I don't know How I have such a little bit a mads, even though that I've just gone for a long time.